Había que poner ese rolón, el momento lo pedía y el público igual, ya tú sabes chamaquín, man, por algo te banié, es una pura canción. ¡Ese hijo de p***! ¿Cómo no te voy a dejar baniado pa' siempre, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo, güeyón? ¿Cómo? Era re antiguo, bueno, se lo merece. ¿Y qué dijo este güeyón? ¡Este segundo, güeyón! ¡Qué paja, güeyón! ¡Qué paja, qué paja, qué paja, qué paja, qué desastre, güeyón! ¿Y qué es esto? ¡Oh, güeyón! ¡Qué maravilla! ¡Güeyón, de verdad! ¡Tres! ¡Tres seguidos, güeyón! ¡Tres seguidos y este estaba saturado, además! ¡Uy, qué hueón! ¡Fue la raja esa hueá, de verdad! ¡Uno, dos y el tercero saturado, güeyón! ¡Fue muy bueno, güeyón! ¡No, no! ¡No, no, no!